Johnny Frederick Ayala Toledo ganó la alcaldía de San José Pinula en Guatemala con el partido Cabal. El ahora alcalde electo es el papá del excandidato a diputado al Congreso de la República por el partido Podemos, Johnny Josué Ayala Montenegro, conocido en las redes sociales como El Johnny. Ayala Montenegro no logró los votos necesarios para integrar el legislativo para el periodo 2024-2028. El nuevo alcalde de San José Pinula recibió 7.644 votos en las elecciones el pasado domingo 25 de junio, cuando se desarrolló la primera vuelta en los comicios. Esa cifra representó el 25.96% de los votos válidos de la localidad. El Johnny se popularizó a través de las redes sociales, específicamente en la plataforma de TikTok, por sus videos, que solían tener un tono cómico. A través de sus clips, promovía su candidatura como congresista. En mayo del 2022 fue contratado como asesor en el Congreso de la República. Según la documentación oficial de la Junta Directiva, encabezada por Shirley Rivera, le otorgó un puesto en la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas por 18.000 quetzales. Para más información, visita nuestro sitio web lahora.gt o descarga nuestra aplicación La Hora para Android y iOS.